muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo en esta ocasión os traigo el juego rescate es un juego familiar que funciona bastante bien con críos y con adultos y es muy sencillito de jugar es un juego que está pensado de 2 a 6 jugadores de 10 años o más y la duración aproximada de una partida son unos 45 minutos no lo trae de vid y nada vamos a abrirlo para que veáis en la parte de atrás y vamos a abrirlo para que veáis lo que contiene la caja os aviso que este juego a mí me ha funcionado también con niños de 8 o 9 años no hace falta que sea como se suele decir de 10 años o más es decir con 8 con 9 años también funciona bueno vamos a verlo se ha desenfocado aquí lo primero que nos podemos encontrar vale es la las instrucciones son cortas y pequeñas y la calidad del papel bueno vamos a ponerla normal y está normal y está tirando a baja es un papel muy muy fino vale y las instrucciones como podéis ver tienen 12 páginas no tiene más en ella nos explican la manera de jugar y luego las modalidades que hay el tablero lo tenemos aquí es un tablero de 4 alas pero más pequeñito casi las alas son de un poquito más grande que una 4 aquí lo tenemos esto es para un dado y este es para otro tipo de dado ya veréis tenemos un vídeo del tableto simulato jugando a este juego vale si queréis mirar en el canal lo tenemos de esta manera jugaremos uno en en él en el físico vale también os haré cómo se juega en el físico es un juego muy divertido aquí tenemos bomberos nos vienen seis bomberos cada uno de un color y aquí lo tenemos en verde en amarillo en azul en naranja y en blanco los dos dados que os he comentado uno para un lado y el otro para el otro lado es la manera de propagar el fuego unas tarjetas que es cuando cojas el bombero de un color tienes que coger una tarjeta de éstas que más bien para mí son decorativas luego hay una modalidad de juego estas son cartas tarot vale que jugamos con habilidades y aquí las tenemos que eso en el cómo se juega si queréis os lo comento también luego unas tarjetas de resumen que vienen muy bien para el turno del juego y te vienen amarillo para la otra modalidad aquí lo tenéis y aquí tenemos lo que os he comentado de las habilidades de los bombeos vale tenemos todas estas experto en materias peligrosas conductor operario experto en rescate sanitaria experto en imágenes bomberos bomberos con espuma ignifuga etcétera 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 luego tenemos también fichas tenemos aquí fichas que estos son como productos explosivos inflamables aquí lo tenéis la ficha que la he puesto del revés que ven en varias que esto es cuando juegas una modalidad pues cuando explota pues os podéis imaginar que se expande alrededor fichas muy simple no hace falta explicar más puertas puertas por este lado es puerta abierta y por el lado negro a ver si me deja ver y por el lado negra es puerta cerrada cuando abres una puerta girar la ficha llamitas fichas con llamitas fichas y fichas de ambulancia y camión de bomberos aquí tenéis la ficha del camión de bomberos y la ambulancia por la otra cara hay tres fichas en total que recordar vamos a poner esto aquí en su sitio vamos a poner esto aquí en su sitio ahí y vamos a abrir el otro lado y en otro lado tenemos pues lo que más nos preocupa en este juego las fichas de fuego y las fichas de humo por una cara es fuego y por la otra clara es humo que también explicaremos cómo funciona y estas vienen bastantes fichas verdes que también explicaremos en otro vídeo para qué sirven os adelanto que es como para guardar tacciones fichas negras cuadraditos que son cubos negros y son de bastante buena calidad no tienen más son cubos negros y luego fichas de interrogantes que son azules por una de interrogantes y por el otro lado pues en este caso tiene un gato por la otra cara tiene personas y luego hay fichas que no tienen absolutamente nada que son caras en blanco os podéis imaginar que cuando tienes que rescatar a alguien las fichas están así y cuando llegas al sitio tienes que darle la vuelta y en este caso no rescatas a nadie en este caso rescatas una persona y en este caso puedes rescatar a un gato pues estas son las fichas que te vienen en el juego para emular a las personas que hay que rescatar y nada más este es el juego rescate es muy divertido repito que para jugar en familia está muy bien si tenéis niños os lo recomiendo y es un juego que es rapidito fácil de montar no hay que montar mucho es decir es un juego que se monta rápido es decir en menos de 5 minutos has montado la partida y vuelvo a repetir es muy divertido espero que os haya gustado y nada nos vemos en otro vídeo